Música Soy regalador del taller de mecanizado Y mi función es colocar las máquinas a punto para los diferentes procesos de mecanizado Acá se hacen las diferentes piezas, tanto para la pistola Córdoba Como para el fusil, como para la escopeta Todas las diferentes armas que la industria militar fabrica Vamos a hablar de la corredora Córdoba Tenemos acá la materia prima, tal y conforme llega y así termina Es sometida a controles de calidad para saber su estructura metalográfica Y que cumpla con algunas especificaciones técnicas Luego pasa al taller de mecanizados para los diferentes Para remover la viruta y hacer la transformación de la materia Tan pronto termina en el taller de mecanizados Pasa para el taller de tratamientos térmicos Donde se le da la dureza deseada o que el plano exige Y de tratamientos térmicos pasa para el taller de acabados superficiales Que es la parte de cromado, pavonado Y de allí pasa para el ensamble final Y pasa para las pruebas de polígono Y ya para su empaque y salida a la venta Yo llevo acá en esta empresa 37 años Entré el 16 de junio de 1981 Soy un agradecido con esta empresa La quiero mucho Porque ella me ha dado para mi sustento Y he crecido tecnológicamente Trabajar en esta empresa es muy agradable Hay mucho bienestar social No solo se dedica uno al trabajo físico Sino también hay bienestar social Hay compañerismo Hay valores agregados Tenemos rutas, tenemos refrigerio Tenemos alimentación El bienestar social que la empresa nos da Es bastante grande Yo ando muy agradecido con la empresa Muy agradecido No solo se dedica uno al trabajo físico 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 Gracias.